Desde hace muchos meses que la serie de precios de Colonial se mantiene cotizando en una banda lateral. El empeoramiento visto en los primeros meses del mes de septiembre ha conseguido subsanarse tras conseguir sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Ahora todos los ojos están puestos en ver cómo se comportan las inmediaciones de los 0,60 euros. La superación de este nivel de precios supondría una mejora sustancial de su serie de precios que nos haría pensar en la continuación de las subidas del medio y largo plazo. Si al final fuera así, todos nos haría pensar en una continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 0,69 euros. Si consiguiera superar estos precios podríamos ver una recuperación muy importante que podría buscar los máximos anuales y que presentan las inmediaciones de la unidad. Por debajo el soporte clave se encuentra en los 0,48 euros.